¡Ey! ¿Qué? Vamos a ir a la cordillera del norte, ¿vale? Que tiene 24 pisos 25 realmente, contando el piso cero Son 25 pisos Y al final de todo vamos a encontrar a Latios Y vamos a tener que vencer a Latios ¿Qué llevamos para Latios? Pues realmente no llevo nada No llevo nada especial Pero bueno, vamos a ir al territorio Y como digo, 25 pisos Espero que no sean pisos muy largos, la verdad Es lo único que espero Y bueno, pues vamos a por Latios Vamos a por Latios, tío ¿Por qué a por Latios y no a las ruinas perdidas? Porque las ruinas perdidas tienen 99 pisos Y la verdad De momento lo vamos a dejar aparcado Vale, lo suyo sería ir reclutando algún que otro Pokémon Para que nos ayude en el combate contra Latios Eso sería muy interesante Habría sido interesante también coger a Rayquaza, por ejemplo Pero bueno, tampoco nos vamos aquí a preocupar demasiado ¿Satu va a caer? Sí Vale Pues lo dicho, vamos a ir tirando 25 pisos, como decía No es un territorio corto Tampoco son los 75 del mar lejano Así que nada, vamos a ir tirando, a ver Hombre, Dark Dark está reventando bastante Y no le parece ni tan mal Hola, Hudhud ¿Qué tal? Adiós Adiós ¿No se une? Pues no te unas No te unas, hay tiempo Estamos en el primer piso Son 24 Bueno, 25 Contando la planta baja Bueno, realmente 24 Porque en el último piso nos vamos a enfrentar a Latios Ahí no puedo reclutar nada Hola Y adiós Sí, han caído a los dos Dark está haciendo una limpieza bastante grande Me encantan Me encantan las doble bajas esas que se hacen Las doble bajas esas que se hacen son bastante interesantes, sin duda Voy a ponerme Vamos a poner La verdad es que no he mirado ni los objetos Pero creo que voy preparado Sí, yo diría que voy preparado El Geogiharro se lo vamos a poner a Bueno, lo vamos a asignar al equipo para que lo desgasten Hola, confusión Eso no van a hacer nada Bueno, sí, subirme al ataque Adiós Joder, 322 Venga Hasta luego Buenas tardes ¿Qué he pisado? Trampa venenosa Anda No he contado ya con esto, eh Sí, mira, vamos a hacer una guayamelok Por si acaso Vale, hasta tengo ahí una guayamelok Picotazo Se sube el ataque Desde aquí golpeo Adiós Lo ha dormido Vale, esto sí es un problema Ah, y encima la agilidad del speed job Bueno, vamos a ver Desde aquí el chispazo ¿Cuánto le da a esos 3? Vale, Satu se quiere unir Pues UNT UNT Se ha echado una mano por ahí Y Satu Vale, los otros Desaparecen Vaya Tania Sí, vamos a gastarla Vaya Tania Sí, creo que puede ser buena idea Y ahora si Charizard me deja pasar Que espero que así sea Ese Satu va a recibir bastante daño Ese Satu va a recibir bastante daño Creo que lo voy a dejar morir, eh Sí, yo creo que lo voy a dejar morir Vamos a gastar un Una semilla para vivir en ese Satu A ver, una bayaranja ¿Hasta qué punto me renta? Porque va a golpearle ahora 3 Pokémon otra vez Incluso 4 Ya, paso Paso, paso Ese Satu va a morir, ¿vale? Vamos a darlo por muerto Y ya está Ha usado deseo Se cumple el turno siguiente Tanto sus aliados cercanos como él Recuperan PS No sé si voy a aguantar hasta ese turno Lamentablemente No, no voy a hacerlo No tengo dos semillas de vivir No me digas que me he venido sin semillas de vivir No me digas que Bueno Pues me he venido sin semillas de vivir Menuda liada, eh No, no, en serio Menuda liada, eh Vale, han muerto todos Está muy bien eso Pero Pero ojito a la liada, eh Ojito, ojito a la liada La liada es importantísima Es que es Es importantísima Que he perdido Los pepes del chispazo Parece que sí Sí, sí, sí He perdido los pepes del chispazo Por una trampa Vale, lo recuperamos Vamos a volver a Spectre Y vamos a continuar A ver Dar que yo A las alcanzas de rayos X Sí Bueno, vamos a cambiar Vale Ahora ya vamos con Spectre Mejor así Dodrio Mete a tu casa, anda Bueno, se están alargando Un poco estos primeros pisos, eh Dodrio se quiere un ir Únete, claro Sí El problema es ese Que no llevamos a ir a revivir Sube de nivel ¿Quién sube? Venusar Sube el 51 Perfecto Vale, pues Vamos a continuar Por este territorio ¿Lo matáis? No, no lo matáis Me vamos a hacer De castar pepes Bueno Pues nada La música esta de En el nido Ya como que se podría ir, ¿no? Ya no hay nido La deberían quitar Cuando sales De la sala del nido Hay un mago's wine ahí Llevo manzanas, tío Llevo una manzana Que acabo de encontrar La verdad es que Hay que decir Que ha empezado el vídeo Y yo pensaba Que estaba ya preparado Para irme a Pues a este territorio, ¿no? Y ya veo que no Ya veo que no Porque no llevo Seguir a revivir No llevo manzanas Llevo cosas Pero Pero no estoy preparado Al cien por cien Es un poco Problemático esto Bueno, pues he enganchado A la mago's wine A ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa con ese mago's wine Supongo que nos echará una mano Además Va a venir bien contra latios Va a venir bien contra latios Un mago's wine Tipo hielo Entre ese tipo dragón Usado reflejo Pues reflejame esta Ha caído Drill Vale, Raichu hace doble baja Aquí hay otro Juzhut que va a caer Y las escalares Están en la sala Donde hay dos objetos Juzhut se quiere unir Juzhut, venga De momento, claro De momento Y hasta que mueras Porque no tengo nada Para revivirte En caso de que mueras Juzhut Lo siento Un Electrike Ahí tirado Pues ese Electrike Ahí se va a quedar Lo siento mucho No tengo manzanas Y si encuentro manzanas No voy a estar En un Electrike A ver Se ha desmayado Voy a hablar con él Para que no me mande aquí al juego Pero ya está Pasando 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 Hola Hay un Beautyfly ahí Me he equivocado Sí, me he equivocado Bueno, da igual Adiós O no Si quiero unir Beautyfly también Venga, joder Vamos a conseguir ahora Que se une todo el mundo No, por mí, perfecto Todos estos Pokémon Me van a ayudar Para enfrentarnos a Latio Pero Si no mueren, claro Por el camino Ya, muere, Shatu Por favor Shatu Gracias Otra Shatu Viento a fin Pues toma viento a fin Shatu Venga Encima Taca adicional del chispazo Venga, hasta luego Hola Pidgeot ¿Qué tal? Bomba lodo Eh, vale No me ha hecho falta de atacar Hola, Beautyfly Adiós, Beautyfly Y una manzana Vale, eso nos va a venir muy bien Eso nos va a venir muy bien Estábamos aquí sufriendo un poco Vamos a ir tirando Vamos a ir tirando Un pillo por allí Eh, se va a cargar, ¿no? Lo que estoy viendo es que viene por aquí Eso es lo que viene por ahí No me queda un bomba al lodo, tío Va a hacer rayo solar Picotazo de más no es wine ¿Quién iba a pensar que más no es wine Iba a tener picotazo? Bueno, eh, sigamos Sigamos No sé, no sé dónde va, tío Espectre, ¿dónde vas? Si estás allá Joder, tío Al cambiar de líder Vienes otra vez a por este Ah, o viene otra vez a por este Porque hemos encontrado la manzana Sí, puede ser Puede ser, pero no se lo voy a dar A ver, pasando, pasando Rayo solar Eh, bueno, lanzad llamas Adiós Un poco tarde ese rayo solar Eh, cae ¿Cae el golpe? Sí Vale ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar sin la luna de la manzana Sí, segurísimo Quiero continuar Piso 6, vale Seguimos Graniza No Día de soleado Ya no hay granizo Eh, vale No hay granizo ni hay comida tampoco Vamos a cobernos una manzana Que no queremos tener liaditas Ahí está Manzana Y a seguir Estaría bien encontrar alguna que otra más A ver si tenemos suerte Y pillamos alguna, tío Viento plata Me ha acabado de subir el ataque Y no me ha quitado apenas daño Así que, bien Está vamos guay luchando contra un ninjas Hombre, vamos guay y tiene que aguantar las ninjas No me jodas Ese es el odrio que va a caer Suelo Hombre, suelo ¿Qué tal? Adiós Nos llevamos poques y Quieto, 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 quieto ¿Qué ha sido eso? A ver, Berluso Tú tienes que estar atento a esas cosas, tío Cuando hay alteraciones Pues tienes que tirar un día soleado Y todos contentos O sea, tú Desaparece Y nosotros que seguimos Con unos poques Y con un objeto ahí abajo Que mira Es que voy a ir a por él Ojalá, son poques, tío Iba con toda la intención de que fuese una manzana Pero no No han colado Cordillera Norte Seguimos Menosor Mira soleado, por favor Raichu que va a hacer chispazo Vale, todos contentos Vale Ledian Que cae Seguimos Doble suelo A ver, acércate, acércate Anda Anticipo No se verá afectado por movimientos de largo alcance No No, habéis fallado ahí Porque no No, no ¿No sabéis leer o qué? ¿No sabéis leer Raichu? Bueno, suelo ¿O qué? Parece que no mucho Hola, Ledian Tengo ahora mismo El ataque subido Quiero que hay día soleado 432 de la pirotecnia Vale Vale Está bien saberlo, eh Está bien saber el daño que puedo llegar a hacer Vale, aquí vamos a pasar del granizo, eh Hay uno luchando ahí abajo Beautifly Contra un Firo Voy a intentar salvarlo Venga A ver si no muere el pedazo de inútil A ver Ha muerto He gastado una varanja para nada Y ahora este está pletórico Pues sí, pues quédate pletórico A ser inferior Voy a hacer lo que te dé la gana Me da igual No hay granizo Gracias Tremenda sala esta, eh Tremenda sala Ya no queda nadie Bien Pokés, pokés Y clavos a cero Yo quiero manzanas, tío Quiero manzanas Que la he liado Que no he venido sin ellas ¿Alguna manzana por ahí? No Bueno, a ver En manzana se encuentran las escaleras rápido También me vale Ojo que tenemos Ojo que tenemos Sala secreta de estas Creo que tenemos invitación, ¿no? Bienvenidos a la casa misteriosa O sea, depositen su invitación para acceder ¿Quiere depositar? Sí Vale Cae con un ruido sordo Al otro lado de la puerta Se percibe como alguien Recoge el sobre Y la puerta se abre desde el interior ¿Quién es? Onix Bueno, Onix, Mawaii y Metagros Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenéis por aquí? Revia esfera multi Me gusta Semilla revivir Madre mía, manzana perfecta Pero bueno, pero bueno Pero que me estáis dando aquí Pero por favor Qué espectáculo, de verdad Qué espectáculo Me están dando aquí Eh Ah, vale, vale Que puedo hablar con ellos Onix y compañero han pasado tan bien Que quieren ir contigo de aventura Sí, claro Sí, sí, sí ¿Los tres? A ver, caminos Permite derribar paredes al avanzar Aunque a costa de ir vaciando la tripa De forma bastante rápida Si esta llega a hacer Lo dejará de funcionar Este tratamiento se aplica a todo el equipo Ojo, si quieren unir los tres Pero bueno Pero bueno, Metagros Y un Mawile, tío Vale, el equipo está lleno A ver quién se va Jouzud Adiós Buenas tardes Buenas tardes, Jouzud Gracias por participar Vale La hemos liado, eh La hemos liado, tío La hemos liado Vamos con un Metagros Vamos con un Metagros, tío Con un Metagros Con un Onimix Y con un Mawile Hay un Carabaña ahí tirado Carabaña yo lo siento mucho, eh Pero se complica Se complica el tema, claramente Se complica el tema, Carabaña Lo siento mucho ¿Quieres darle? Pues no Lo siento, pero no Quieto, quieto, quieto Estamos empezando aquí a A morirnos Y no me apetece Manzana perfecta, por favor Manzana perfecta Nos dejan 150 Si no me equivoco Ahí está Nos dejan 150 Bueno, con esto Con esto pues vamos a Es otra cosa Es otra cosa Se va a cargar a Onix, eh Se ha cargado a Onix No voy a reír La Onix no es tan fuerte Y ya no es que no sea tan fuerte Es que llega otro Jumpluff Y pasa lo mismo Que mete la semilla de orelo Y lo destroza Así que no voy a perder mucho tiempo Con ese Onix Jumpluff va a caer Debe estar a punto, ¿no? Sí Vale, pues ese Jumpluff Que cae Ese Jumpluff Que se ha cargado a Onix Bueno, pues Fue nada Pues uno menos Hay un poco de un desmayado Ya, sí Ahí se va a quedar Que no tengo manzanas Crack Piso 12 Hay un enemigo ahí Pero es que paso Mira, está metido Tío, esto del automático No tenía ninguna necesidad De ir a por esos Pokés, tío Si somos ricos Si tenemos dinero Para regalar A quien quiera No necesitamos ir a por esos Pokés Y perder tiempo Sobre todo A ver Si tuviesamos manzanas No me importaría Pero es que no tenemos manzanas Y ahora mismo la tripa Está en 135 Pero eso va a bajar, claramente A ver porque esto se complica O no Porque Dark tiene chispazos Vale Pues no se complica Porque Dark tiene chispazos Vale Eh, Firo ¿Qué tal? Demolición, guerra dragón Doble demolición Y doble guerra dragón Vale Cuatro golpes Adiós Vuela Togetic Desaparece, por favor Togetic Pues desaparece Perfecto Vale Eh Sigamos Pokés por aquí Pokés por allá Y escaleras Estalaradora No parece surtir efecto ¿Qué nivel será ese Firo? No creo que esté por encima de mi nivel Se quiere unir Tenemos el equipo lleno Aunque es especie nueva Ah bueno, espérate No, no tenemos el equipo lleno Que Onix ha muerto antes Claro Sí, sí Se puede unir He hecho bien aceptarlo Iba a rechazarlo, eh Pero No, he hecho bien aceptarlo Por si acaso Ahora se quiere unir el Nocturl He dicho que sí, pero Mmm En algún reclutaba a Mawile Pero claro Mawile ahora mismo Creo que nos puede aportar Bastante más, ¿no? No sé, tío Y además Se me cuenta La potencia de los movimientos He lanzado a Mawile Este Nocturl no tiene Ningún talento Vamos a dejar a Nocturl fuera Y además tenemos a Jujud Y puedo evolucionar a Jujud Cuando me dé la gana No es tan necesario Este Nocturl Vale Vamos por aquí Tenemos ahí Pokés Y escaleras Escaleras, por fin, tío Joder, este piso ha sido largo, eh Piso 14 No nos queda ya mucho Para llegar Eso ahí O es una tienda O es un pedazo de nido Tremendo No sé qué será Me voy a mover yo manualmente Es algo que no suelo hacer Pero Vale, están aquí las escaleras Y esto es un pedazo de nido Que flipas Vale Era bastante evidente Que era un nido Pero no pasa nada Tenemos el chispazo Tenemos el chispazo Vamos a hacer aquí Una limpia importante Además, ataque adicional Venga, hasta luego Vale Mil de experiencia, eh Es que no sé cuántos enemigos Hemos matado ahí De un golpe, tío Es que el chispazo Está rotísimo A ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? Que hay aquí objetos, tío Vale Se ha dormido A ver Esto ¿Qué pasa? ¿No nos cabe? Pues nos lo tomamos Eh Joder, no me teletransportes, tío Esto ¿Qué pasa? ¿Que no nos cabe? Pues Se lo toman Venusur Que tiene 0 pp de bomba lava Y después aquí tenemos Un par de semillas Que vamos a ver qué semillas son Hombre, una semilla pletón Hay que cogerla La semilla pletón Hay que cogerla Vamos a tirar Bueno, ¿y por qué tirar? Tiramos el carburante Y nos ponemos el carburante Eh, se lo debe a Venusur Bueno, sí, da igual Se lo debe a Venusur Total Y vamos a hacer sitio Para otra semilla No sé qué semilla será Pero le vamos a hacer sitio Tenemos, por cierto Una manzana perfecta, eh No sé si la he cogido aquí Es posible que la haya cogido antes Raichu Dark Eh, bebida de qué Bebida de potencia Creo que la que he cogido Es una bebida de potencia Sí Vale Pues aumentamos la potencia De bomba lava A ver ¿Queréis coger eso, tío? Se había rebeído Hombre Por supuesto Tengo que cogerlo Por supuesto Bien, hemos hecho muy bien En entrar en ese nido Oh, y tenemos otra sala, tío Pero no tengo más invitaciones No tengo más invitaciones No tengo más invitaciones No sabía que podía aparecer Más una casa misteriosa De estas Si lo llevas a ver Pues habría llevado Más invitaciones encima Spinarak ¿A qué viene Spinarak En este En este piso? ¿Me he comido Una trampa del transporte? Eso parece Hay un eslouro ahí tirado Y ahí se va a quedar Sí Yo un plof No llevo sitio No Lo siento Lo siento No Hola, Togetic ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Mueres? Sí ¿Te quieres unir tú también? Uf Togetic 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 Es que Togetic Me interesa más Porque no tenemos a Togepi Tienes a evolucionar Togekiss A la voladora Puede ser muy interesante Voy a quitar el bodrillo Porque sí que tenemos a Doduo Al final podemos evolucionar a Doduo Y ya está Con el Doduo He hablado Pero simplemente para que Me mueva a otro sitio Aunque no sé qué recorrido Está haciendo Vale, sí Hay un Pokémon desmayado Y sí Sintiéndolo mucho Ahí se va a quedar Piso 17 Hay un Pokémon En diagonal Creo que no llego desde aquí Dar y llega Desde todas partes ¿Han pasado de ese? Sí, han pasado de ese Me parece bien que hayan pasado de ese Yo también lo habría hecho De hecho yo lo estoy haciendo Adiós Togetic Uno menos Se veía que se veía Colirio Ahí se va a quedar Vale, la tripa está aguantando bastante Está aguantando bastante Un lazo júbilo Vamos a pasar de él Se ha bombado Tendría que matar al Tomé Tío, hostia Que es tipo hada A ver El viento fédico Sí, venga Atácame Pero yo me piro Atácame que yo me piro Que no quiero experiencia vuestra Que me dais poca Piso 18 Nos vamos acercando a la 25 Ese piso donde vamos a encontrar a Latios Vale, muere ese Nos llevamos eso Hola Adiós Adiós He dicho adiós, tío ¿Tengo que te quiero acompañar? ¿Te lo aceptas? Pues no No lo acepto Porque ya tengo uno ¿Quién se ha quedado luchando Y está casi muerto? Hay uno que se ha quedado luchando Y está casi muerto Trabetic Trabetic ¿Serás tonto? Me voy a darle una vallaranja A ver si se salva Ah, parece que lo ha matado El otro, tío Me podría haber ahorrado La vallaranja completamente Bueno, da igual Tampoco Creo que tenemos De sobra Creo Pirotecnia por aquí Pirotecnia por allá Y todos muertos Todos muertos Pero sin escaleras He cogido una manzana Vale Me parece correcto Me parece Me parece muy correcto Voy a asignar ¿Tenemos un objeto asignado? No sé qué aguijarlos Voy a asignar los clavos de acero Que Que quitan más, creo Creo No me ha habido mucho caso Tampoco Nos vamos al piso 20 Nos vamos al piso 20 Desde aquí no tengo No engancho al Spinarat Ahí sí Hay un nido Hay un nido Bueno, diría que es un nido Sí, esto es un nido Tenemos además las escaleras aquí Así que hay que entrar Sí o sí Claro, problema Por así decirlo Pues que estos Pokémon Adiós Vale, varios problemas Lo primero es que no tengo Pobes de chispazo Vale, eso es un problema importante Y segundo problema Que no son Pokémon de tipo volador Por lo que no van a morir Puede que no mueran De un chispazo A ver Yo voy a tomarme un Ether Y Spectre De momento se carga con Seviper Vale, que ataque en Spectre es bueno Si no utiliza la habilidad de Pokémon Si afecta desaparece Acabo de un tiempo Vale, la habilidad de Spectre Es ahí No iba a hacer nada ¿Hacemos ataque adicional? Vale, hacemos ataque adicional Pues Aunque no sean Tipos Tipos débiles Al eléctrico Van a caer todos Vale Hemos dejado afuera a Seviper Se quiere unir Otro Seviper No, lo siento Tenemos el equipo lleno Vale, ya está Han caído todos Sube de nivel Spectre a 59 Vale Pues ahí queda eso Anda, mira Hay un Spinarak aquí Paralizado Ya no hay Spinarak Y este Elixir Pues se lo vamos a dar a Spectre Lo podría cambiar por un E Tiene que gastar un E Tiene que meter un Elixir Sí, pero se queda igual Si es que tengo Elixir De sobra Cordillera Norte Granizo Ya no hay Granizo Vale, ya no hay Granizo Seguimos Estamos en el piso 21 Estamos cerca del 25 Y nosotros encontraremos a Latios Tengo ganas de encontrar a Latios Tío Hace tiempo que no nos enfrentamos Al legendario El último fue Kyogre Y nada, pues Latios Otro Pokémon Otro legendario De la tercera generación Que vamos a A reclutar Aunque no se recluta ahora Hay que ir a por Latias Y una vez hayamos vencido a los dos Si se reclutan ambos Un Balodo Verosor Podéis con ese Sviper Por supuesto que sí Déjate, déjate El clavo cero, tío Vámonos Vámonos, tío Te vas a poner a buscar unos clavos cero Que hay por allí tirados Piso 22 22, 22 Es el 24, eh No el 25 El último A ver Venusur Día Soleado Y Espectre Que haga lo que tenga que hacer Me gusta Bien Dark se va a quedar ahí Luchando contra esos dos Se nos ha quedado Un chifazo Vale Cordillo de la Norte Piso 23 Es el último, eh Este es el último piso Normal Porque 24 No es el último Sí o sí Y en ese 24 Vamos a encontrar a A Latios Eh ¿Qué está haciendo todo el tío? Está haciendo el tonto No sé si va a morir Pues no quiero revivirlo, tío Por inútil No quiero revivirlo, tío Paso Paso, tío Paso Paso a revivirlo Podría haberlo hecho Es tipo Hada Eh Latios es tipo Dragón Nos habría venido bien Sí Eso paso, tío Paso Que ya antes Se ha quedado haciendo El ilútil Si Vaiper quiere acompañarte Venga, vente Vente porque ahora sí Tengo un hueco Como que el equipo está lleno Me cuenta todo ética Aunque esté muerto Vale, pues Cuéntame la tabla ética Aunque esté muerto Y si ahora Durante el combate contra Latios Mueren muchos Gastamos una revivir Esfera multi Y Claro Tengo a ti que volvería Así que no No me parece mala idea Vamos a dejarlo Está en el equipo Vale, lo he dejado en el equipo Pero está muerto Ya lo recuperaré Si es que me interesa Entonces en principio Estamos Listos Hola Oh ¿Quién eres tú? Ya veo ¿Quieres recuperar la SMT? Por desgracia y guarda de ti Nadie puede pararme Soy Latios El Pokémon Neón Si estás decidido a recuperar la SMT Deberás enfrentarte a mí Pues ahí que vamos Vamos contra Latios Y A ver Combate contra Latios Cosas Cosas Cositas Vale No parece que vaya a ser un Rayquaza Ni un Groudon Parece más bien Un combate Como el de las aves Legendarias Podemos hacer Una multiescudosfera Eh Si Podríamos hacer una multiescudosfera Si La verdad que si Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y vamos a ver Que movimiento hace Latios Un Drago lento Vale Drago lento Que no le ha hecho nada Venus Desde ahí creo que no tenía Ángulo yo de golpear Por eso me he movido Mira Latios solo ocupa uno No es como otros legendarios Que ocupan nueve huecos Pirotecnia 111 Vale Chispazo Vale Ese día soleado Nos va a venir realmente bien No golpea No golpea Tío La multiescudosfera Está bastante bien No sé cuánto va a aguantar Latios Pero Oh Ese chispazo para el hija Madre mía Bueno Muy bueno eso Estoy por hacer la revivesfera Tío Para Para atraer al Tovetic No hay ningún compañero de equipo Al que revivir ¿Cómo? ¿Perdón? A ver un momento A ver un momento Que A ver se acaba el turno ¿Cómo que no hay ningún compañero de equipo Al que revivir? Ah que al pasar de piso Tovetic Desaparece Igual esto pasa siempre Y yo me acabo de entrar ahora No lo sé Posible Vale Hecho crítico Doble golpe Latios derrotado Ha sido un combate Realmente fácil Me podría haber ahorrado Yo creo La multiescudosfera Pero bueno Ahí queda Uff Por favor Déjame marchar Hay algo que necesito hacer Un lugar al que debo acudir Sin falta Si no me doy prisa Mi hermana pequeña Vale Son hermana pequeña Latias Evidentemente Chupa vida Gomi arcoiris Cupón plateado Vale Muy bien Sí, sí, sí Envía los objetos donde quieras Y vamos a ver Los Pokémon que se une Se une Mamos Wine La Caverna Gélida Me parece perfecto ¿Quién más se une? Se une Metagross Talento amigable Mina magnética Vale, muy bien Unete tú también No quiero poner Ningún apodo Si quiero unir Mawile Voy a hacer que se una Porque no sé Ni a qué nivel Tengo otro Mawile Ni si tiene algún talento Voy a hacer que se una Total Si no necesitamos los Pokés Firo con Mal Perder Vale Únete también Y ya está Porque Togetic Pues Togetic Ha caído en el camino Mirad Ya despierta ¿Dónde estoy? Estás en la plaza Pokémon Te desmayaste en la cordillera norte Y te trajimos hasta aquí Ustedes ¿Cómo se atreve Raman mi selecta gama de productos? Ya puedo ir preparando Se le caerá todo el peso De la ley Esperad Tal vez haya una buena razón De darse todo esto Debemos a la oportunidad De explicarse Es cierto Debo llegar hasta mi hermana Ah Qué dolor El estado no podrá volar ¿Qué tal si no cuenta lo sucedido? Tengo una nueva menor Se llama Latias Latias Cayó desde el aire En algún lugar del Valle Abismal ¿Cómo? ¿El Valle Abismal? ¿Qué será eso? ¿Qué es el Valle Abismal? Está cerca de la cordillera norte Dicen que quien tenga la desgracia De que haya un Valle Abismal Ya no podrá salir Latias y yo Estábamos sobrevolando La cordillera norte Y de repente Una especie de meteorito Golpeó la la de Latias Con la la bañada Latias se precipitó A las profundidades del Valle Abismal ¿Un meteorito? Podría ser un fragmento De que destruyó Rayquaza ¿No espectré? Me dirigí al Valle Abismal Con la esperanza De rescatar a mi hermana Pero no logré avanzar mucho Mi poder resultó insuficiente ¿Y eso te llevó a robar la SMT? Sí Mi intención era compensarlos Una vez que hubiera rescatado a mi hermana Pero llevarme a la Sincena Ha sido un lamentable error Os ofrezco a mí más sinceras disculpas Oh, no pasa nada No es ningún problema No se preocupe Por un motivo como ese Lo puedo comprender Pero dime En caso de entrarte En las profundidades del Valle Abismal ¿Qué harías? El corazón del Valle Abismal Es un vacío insondable Vagarías eternamente Sin caer debilitado Pero sin vivir realmente Ha pasado bastante tiempo Desde que mi hermana cayó en ese lugar Latias no ha sido capaz de escapar Está completamente sola allí abajo Y aunque yo corría La misma suerte Al menos estaríamos juntos Latias ya no tendría que estar sola Insensato ¿Crees que ese es el deseo de Latias? Pero es un sitio En el que no se puede escapar, ¿no? No se me ocurre Cómo se puede realizar un rescate En un lugar así En realidad Sí existe un modo ¿Ah, sí? ¿Cuál? Todo cuanto precisáis Ya lo tenéis Latelgema Usadla ¿Eh? ¿Te refieres a lo que usamos Para llegar a esta rancuaza? Exacto Si usarais la Latelgema Desde las profundidades del Valle Abismal Podríamos escapar con Latias ¡Qué buena idea! Espectre Esta es una visión Para el equipo de tabularía Vayamos a rescatar a Latias Pues ahí está Tenemos acceso al Valle Abismal Al que iremos en el siguiente episodio Bueno, tendremos que superar el territorio Por supuesto El Valle Abismal Y tendremos que enfrentarnos a A Latias Vale, pues con eso Yo creo que dejamos el Episodio de hoy Más corto que los últimos ¿No? Que estaban siendo todos De una hora larga Hoy un episodio tranquilito Y nada Pues Digamos que hemos reclutado a Latios Porque ya el combate contra Latios Ha sido Y ya Realmente el requisito Para que el Latios sea una Es reclutar a Latias O vencer a Latias ¿No? En combate Que es algo que haremos En el siguiente episodio Así que en el siguiente episodio Reclutaremos ya oficialmente A Latios y Latias Y nada más Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad